Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Los días martes, días jueves, el Rincón del Diablo por YouTube, con entrevistas, invitados, freestyle, vamos a estar hablando de la FMS World Series, lo que se viene con el regreso asesino y todo eso, y también vamos a estar con la invitación de Neoc el 22 de agosto, ¿ok? Y también, fin de semana con Papá Regio, pases a ver todo ese Chile vs México en los directos que estamos trayendo con el viejito más cachondo de todo el internet después de El Meridiano, obviamente. Así que, muchachos, nos vamos con ForFit, Pirena, link en la descripción, y a disfrutar del buen rap la puta madre. Parecía, parecía un correcaminos, ¿no? No, no, se parece. Ese color naranjo. ¿Qué tal? Música Fabulcito Mira Piensa mal y acertarás, siempre será mi lema Ella está con su vato y piensa en mí, qué gran dilema Escucha los disparos, la ambulancia, la sirena Se respira caliente, Big Pirena Otro tema Ya, 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 ya sé por dónde va Es que siempre, siempre sabrosón El puto Faros, la puta madre, weón Piensa mal y acertarás, siempre será mi lema Ella está con su vato y piensa en mí, qué gran dilema Escucha los disparos, la ambulancia, la sirena Se respira caliente, Big Pirena Otro tema Que rompo siempre uno mejor que el otro, soy la crema Es mi cumpleaños por cada vez que se estrena El equipo siempre listo, hasta parece diario entrena En el tuyo puro verde, pero son la banda gangrena No somos iguales, yo soy diferente al resto Edlar me dice, traemos 80 bien puestos Siempre con el lavadero, pero pago los impuestos Parecemos mafiosos y es puro trabajo honesto Nena, si me gustas, pero solo para un palo Después de la faena, quito el falo, qué malo Arriba de la Reebok, dándole a los intervalos Traemos pa' la calle y pa' las chulas intercalo En el barrio en que crecí, me gané la lotería Solo estoy cumpliendo lo que de morro quería Pienso en el dinero, lo demás son tonterías A mí nadie me casa y no te hablo de soltería Esto es amor y cita Qué bonita es esa, no te hablo de soltería, bro Mira, qué barra esa de Faro Algo me está queriendo decir el Faro con esa barrita Nos traemos pa' la calle y pa' las chulas intercalo En el barrio en que crecí, me gané la lotería Solo estoy cumpliendo lo que de morro quería Pienso en el dinero, lo demás son tonterías A mí nadie me casa y no te hablo de soltería Esto es amor y sí que tiene esencia ¿Qué piensas? Yo sé que hablas cagada, pero nunca es mi presencia Adelantado a mi tiempo y no es latencia Nah, yo entre y compro de contado lo que yo quiero en la agencia Estoy en modo avión, pero de guerra Mencionenme en un tema y los apagüijos de perra Estaban intimidados desde que andaba con terra Vergueros como tú por acá diario los entierran Tres de la mañana viendo en tridi Después de cogerme dice fírmame mi sidi En mi sidi hasta ella sabe que no hay otro así en el micro y en la midi Pero baja es suficiente, déjame te pido el didi Venimos de abajo, primo, pura vida Hijo de puta, como laza Aparte que el beat está sabrosito Y a ver, no sé si a Alfaro le habrán hecho algún beat O siempre es él el que compone sus beats, hermano Pero siempre son una locura, bro Y aparte, como la revienta este arriba Como se mueve, como fluye, bro Una locura, Alfaro Dice fírmame mi sidi En mi sidi hasta ella sabe que no hay otro así en el micro y en la midi Pero baja es suficiente, déjame te pido el didi Venimos de abajo, primo, pura vida recia Perdón por lo que haré, decía dentro de la iglesia Hasta que la ves de frente, puedes ver la diferencia De la sala de tu casa a pasar a la de urgencias Pequeña diferencia, mira el beat Se me ha moldeado tanto punch Mientras rapeo, dicen que hablo muy golpeado En la calle tengo ninjas En la oficina abogados En el refri ya no hay pizza, puro arroz con abocado A mí ninguno me ha tocado Ninguna me ha flechado Dicen así hasta yo y no ven los huevos que le he echado El rap no te corresponde, compites despechado El turak y los converse, compite que en el shadow Fui nombre con flamas en el pecho de los fans Con o sin plataformas, como pisando los bands Había lo mío bien tumbado, como el corte de mis bands Puedes ver en mi escritura también, Gains ¿Qué más? Ahora canto pa' los tigres que se buscan la manera Hasta pa' ser un bandido debes de tener madera No me dejaban subir, pues hice mi propia escalera Algunos sorprendí, como si no supieran que Soy la verga, si no más No se claven, quieren ganar un Grammy Oh, bro, como sonó ese bajo ahí, el bom, bom, bom No supieran que Soy la verga, si no más No se claven, quieren ganar un Grammy Que no mames Mira, hable lo que hablen Y graben lo que graben No es por números, no escuchan los que saben Tú sabes Qué bonita esa, qué bonita esa del final, hermano Como si no supieran que Soy la verga, si no más No se claven, quieren ganar un Grammy Que no mames Mira, hable lo que hablen Y graben lo que graben No es por números, no escuchan los que saben Tú sabes Qué bonita La que corra En la calle tengo ninjas En la oficina abogados Miedo pa' nadie A mí me escuchan los que saben, primo Chiquiá, nos medimos, mijo Línea a línea Pa' que vean que están bien por la verga Faru's Fit Kid Kong Music Y a quien le quede, eh Alevera No se lo mando a decir con nadie, Faru No, al Pim Ahí estaba Faru's Fit Pirena Temita Brutal el Faru's Como siempre O sea, se pasea sobre el beat Muchas veces A mí me dejaría correr El tema así Para que fluya Pero igual Hay que reaccionar Y hay que decir un poquito de algo, ¿no? Pero son de esos artistas Que para mí Dejar a fluir Y escuchar el tema Y disfrutarlo a concho, hermano Para mí, insisto Me gusta mucho el tema del Faru's Pero uno que me sigue Obrando la cabeza Lo que dice Lo que le escribió Y todo Obras negras, bro Me sigue pareciendo una locura Eso, hermano Espero hayan disfrutado, muchachos Link en la descripción Como siempre Y tu amigo Diablo Se despide Adiós, muchachos